hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy pues vamos a reparar la máquina la volpino la diésel como veis le he puesto la rueda y bueno voy a cambiarle ahora se le tengo que quitar vamos a cambiarle este retencito de aquí que si veis está un poquito no tira aceite valvulina de la caja de cambio que diga pero está un poquito mojado y los de aquí abajo también como la luz si lo comparamos con con el de arriba y abajo se puede apreciar también que está el eje manchado el otro lado no esté la otra seco pero este lado se ve que está un poquito mancha de aceite no gotea pero está manchado así que vamos a cambiar los tres retenes y os voy a explicar más o menos cómo se cambia esta máquina no ha cambiado ninguna vez los retenes así que no sé yo lo que habrá que desmontar para cambiar así que bueno vamos a empezar quitando las ruedas y ahora veremos a ver lo que tiene comenzamos estamos a probar la tuerca de las ruedas quitamos el pasador y la rueda la echamos fuera con mucho cuidado de que no se nos caiga la máquina la hemos calzado previamente ya está tirando aquí toda la rueda ya está tirando barbolina no sé si veis la gota por aquí voy a poner un casarrito debajo para no mancharlo todo de aceite voy a poner un casquillo como una especie de guardapolvo que hay que retirarlo o eso creo así que con un cincelito quedamos con cuidado ya lo tenemos fuera esto tira bastante barbolina y encima lleno de tierra bueno y ahora vamos a quitar el reten aquí tenemos aquí una arandela una arandela de ajuste supongo para que con esto de vueltas no dañe el reten y aquí tenemos el reten ahora pues se nos va se nos va vamos a quitar el reten para ello estoy viendo que vamos voy a tener que machacarlo va a quitarlo y va a caer la barbolina porque la barbolina esta caja también no tiene tonillo de vaciado así que por eso he puesto el casarrito vamos allá bueno lo ha conseguido pinchar un poco que vaya cayendo la barbolina ahí creo que se ve mejor vamos a pinchar un poquito y que vaya cayendo la barbolina esta que se vacila la caja de cambio que está llena ya os digo no tenemos no sé por qué no lleva esto lleva aquí todo el tornillo del grupo pero esto creo que para quitar la barbolina hay que desmontar el grupo o sacarla con el tornillo de llena con una jeringa vamos a seguir intentando quitar el reten ya os digo esto tiene que ser así de esta manera voy a esperar un poquito a que caiga toda la barbolina cuando caiga toda la barbolina ya os muestro como sacamos el reten pero vamos a base de martillazo porque aquí no tengo yo otro tipo de útil para quitarlo así que me la tengo que ingeniar de esta forma bueno pues ha pasado aquí ya un buen rato y no tengo cojones de sacar el reten para afuera por lo visto creo que es un reten que tiene dos dedos de gordo y no sale ni a pata vamos mira como lo tengo lo tengo machacadísimo y no sale así que como último recurso voy a desmontar el grupo voy a quitar la otra rueda y voy a quitar sería todos estos tornillos de aquí todos los tornillos de ahí y desmontamos esta pieza para afuera y desmontamos esta pieza para afuera y yo creo que va a ser mucho más fácil sacar el reten yo creo que sí así que lo desmonto y continuamos con el cambio de retenes así que vamos allá bueno como dije antes vamos a quitar el grupo ya tengo todos estos tornillos flojos vamos a terminar de quitar y esto ahora saldría hacia acá y ya aprovechamos también y cambiamos el otro retene que no está malo pero ya que desmontamos cambiamos los dos y aquí estamos esto esto tiene pasta se nota que ya lo han desmontado anteriormente tiene pasta pero va no hay problema ningún así que ya lo han desmontado ya lo tenemos fuera prácticamente está cayendo el aceite ya estaría quitado sería pues tal que esto veis como tiene pasta naranja ya lo han desmontado anteriormente lo limpiaremos todo muy bien y le volveremos a echar pasta y ahora voy a sacar retenes de aquí hacia afuera que yo creo que será mucho más fácil vamos a ver como va va saliendo mucho más fácil mucho más fácil vale ya ha salido ya ha salido pues tal que así ya veis como lo he tenido que reventar lo he tenido que reventar ya digo estuve un rato por fuera he estado un rato dándole que te pego y no no hay manera de de desmontarlo así que bueno vamos a tardar menos así ahora desmontaremos el grupo y quitaremos el otro lado estoy ya en el banco de trabajo esto lo vamos a poner bueno no hace falta ni poner sale solo prácticamente aquí está este sería el grupo como veis está perfecto los dientes están perfectos esto lo limpiaremos muy bien lo ponemos ahora aquí aparte y ahora lo que nos interesa es esto mirad que yo le he sacado la borbulina pinchando el retén pero mirad que aquí lleva un tapón de drenado por el lado interior se ve perfectamente ¿ves? lo pegué por aquí por estar oxidado que ahora pues lo quitaremos y lo limpiaremos y si vemos que estamos muy hecho a mixto pues lo pondré nuevo esto tiene pasta la pasta la limpiamos todo muy bien la junta no la voy a cambiar porque de por sí creo que va a ser difícil encontrarla con la máquina de antigüillas así que limpio muy bien y volveremos a echar pasta el rodamiento está bien y lo que nos interesa es el retén como en el otro lado quitamos el protector del puntadito y lo que nos interesa es ¿vale? esto vemos que está tan bien fija como está por eso nos cargamos el retén está lleno de tierra un papado un papado un papado y esto pues hace que toda la tierra esta que se jode el retén vamos a quitarlo vamos a la misma operación que he hecho en la máquina vamos allá y cambiar el platillo de postura a ver si lo conseguimos sacar Y ya está. He cambiado de herramienta. Vamos allá, que ya está saliendo. También está reventándose. Parece que no, pero está duro. Está bien clavado. Vamos, Carlos. ¡Vamos! Bueno, ya lo tenemos fuera Bueno, ya está aquí Y este es el retén Y ahora con esto, pues Lo llevaremos a un recambio A ver si puedo conseguir lo nuevo Sería estos dos Y el otro de atrás Que también lo voy a quitar Pero bueno, por lo pronto voy a buscar estos primeros Y una vez que tenga estos localizados Después desmonto el otro Bueno, y continuamos con Con la Lander He sustituido este rodamiento De aquí De esta parte del grupo Como podéis oír Este está mal Y bueno, aquí tengo también los retenes Que me han llegado, van a tardar un par de días Aunque no sé si veréis el vídeo Continuo del tirón o partido en dos Creo que será partido en dos Y aquí están los retencitos nuevos Son modernos Son enteros de goma Estos son metálicos Y nada Vamos a colocarlos Primeramente colocaremos este aquí Y el otro en el otro lado Que está puesto en la máquina Así que nada Vamos allá Como he dicho siempre En anteriores vídeos Para montar los retenes Lo embadumamos de aceite Todo muy bien Para que no pegamos ningún pedisco Y no cargarnos el reten A la hora de montarlo Y ahora con un artilugio Que yo tengo aquí Lo vamos a meter hacia dentro El artilugio es el martillo Ahí vemos Y esta válvula Con esta válvula Lo montamos Y nos entra perfectamente Como veis Ya tenemos un reten montado Aquí estaría Aquí abajo el rodamiento Que lo he puesto nuevo también Y ahora vamos al otro lado De la máquina Que sería En este lado de aquí Ahí donde está el grupo Y ahora pues le echaremos El aceite Una vez que esté todo montado Y apretado Bueno Con este lado La misma operación Que con el otro Echamos aceite ¿Vale? Bueno Y ya está. Y ya está. Y ya está puesto el reten. Y ahora vamos con el grupo. Ahora vamos a poner el grupo. El grupo con el eje. Con su arandela de ajuste. Para ello hemos limpiado todo esto muy bien, muy bien, muy bien. Le echamos un poquito de aceite. A la zona donde va alojado el reten. Y lo ponemos. Lo metemos con cuidado, despacito. Para no pillarle pellizco al reten. Y bueno, ya lo tendríamos puesto. En este lado no lleva bandela. Así que no la montaremos. Y ahora vamos a la otra parte. Que la tengo también limpia. Pero hay que echar la pasta para el sellador para ponerlo. Así que vamos allá. Ya lo tenemos aquí preparado. Para ello voy a utilizar pasta. Sellador de juntas. Y la echaremos por todo alrededor. Ya he limpiado previamente la zona. La junta no la voy a cambiar. La junta es la misma. Porque ya que no está rota. Pues la vamos a aprovechar. Es una máquina antigua. No tenemos... Mucho recambio, que digamos. Y ahora echamos pastita por aquí. Aquí está. Aquí está. Y ahora nos vamos a la máquina. Y la colocamos. Como he comentado antes. Engrasamos el eje. Y ahora. Colocamos la tapa. Fijarse muy bien. Donde está el tornillo. El tornillo de llenado. Ya que esto tiene un tornillo de llenado. No es de llenado. No de vaciado. Y el desgaste de la parte de la máquina. Donde va la tierra. Que si os fijáis. Por esta zona. Está más desgastada. Que iría hacia abajo. Así que. Vamos allá. Y ahora colocamos los tornillos. Y ahora colocamos los tornillos. Continúo colocando tornillos. Y ahora después lo apretamos. Ya tengo todos los tornillos puestos. Y ahora los apretaremos. Lo apretamos en cruz. Este lo he puesto nuevo. Porque ya que estaba muy desgastado. De la tierra. Deluso. Apretamos bien apretadito. Ahora comprobamos. Y ya estaría listo. Ya estaría listo. Todos sus reténcitos puestos. Con su pasta. Ahora esperamos que se seque la pasta. Cuando se seque la pasta. Relleno de valvulina. Por este tornillo. Hasta que el tornillo haga nivel. Hasta que la valvulina salga por el agujerito. Y ya lo tendríamos listo. Bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Pues ya sabéis. Darle like. Suscribiros. Sin problema ninguno. Ya para otro vídeo. Cambiaremos este retén de aquí atrás. Que lo tenemos pendiente. No lo he comprado todavía. Cuando lo compre. Pues grabaré el vídeo. Y lo cambiaremos. Ya que por ahí no tira. Pero resube un poco. Así que venga chicos. Adiós. Bueno. Ya tenemos todo esto puesto. Apretado. Y ahora. Vamos a ponerle. Su protector. Que esto se le pone aquí. Esto es para que la tierra no nos rompa el retén. Para que no nos lo rompa. Así que voy a limpiar muy bien. Los protectores. Y se los vamos a colocar. Ya con eso. Terminamos. Ya faltaría. Pues. Echar la barbulina. Que para eso. Voy a esperar. Que se seque la pasta. Y. Ya la he hecho yo. Por mi cuenta. Eso no es. Muy complicado. Eso es echándola por este tornillo de aquí. Por este tornillo de aquí. Hasta que reboce. Y ese es el nivel. Vamos allá con la tapa. Buscamos la parte más desgastada. Y la ponemos hacia atrás de la máquina. Y ahora con unos golpecitos. Lo colocamos. Y ya estaría puesto. Prácticamente. Prácticamente. Ya tendríamos la tapa puesta. Y ahora nos iremos al otro lado. Y esto pues la misma operación. Prácticamente. Vamos hasta aquí. Y le damos con el martillito. Hasta que entre. Ahí está. Ya tendríamos la máquina reparta. Con sus protectores. Para que no dañe la tierra. Cuando esté labrando el retén. Y nada. Estaría ahora. La barbulina vieja que hemos sacado. La llevaremos a un punto limpio. Que hay que reciclar. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Pues darle a like. Si no os ha gustado. Pues no le deis. Y un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.